Escojo la vaca mariposa porque es una canción escrita de Simón Díaz a nuestro niño Jesús en homenaje a él. Adelante maestro. La vaca mariposa tuvo un terner un pecerrito lindo como un bebé dámelo papayito dicen los niños cuando lo ven hacer y ella lo esconde por los mogotes que no se ve la vaca mariposa tuvo un terner la sabana le ofrece reverdecer los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer y ella lo esconde por los mogotes que no se ve y la vaca mariposa tuvo un terner y los fericos van y el gavilán también con frutas peollas hasta el caney para el mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él y los fericos van y el gavilán también con frutas peollas hasta el caney para el mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él y la vaca mariposa está